La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén. 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 Oh, buen Jesús, cantemos hoy en tu gloria, y vivas y creemos con amor. A ti, gloria, reina sin fin, reina sin fin, tu creencia sol de amor. A ti, gloria, reina sin fin, tu creencia sol de amor. Mira a tus pies, mostramos tus devotos, con cual rabo te da la adoración. Su corazón, su vida y sus votos, dan, oh Señor, tu santa bendición. Oh, buen Jesús, cantemos hoy en tu gloria, y vivas y creemos con amor. Oh, buen Jesús, cantemos hoy en tu gloria, y vivas y creencia sol de gloria, y vivas y creencia sol de gloria, y vivas y creencia sol de gloria. Oh, buen Jesús, cantemos hoy en tu gloria, y vivas y creencia sol de gloria, y vivas y creencia sol de gloria. iris y creencia sol de gloria, y vivas y creencia sol de gloria, y vivas y creencia sol de gloria. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Bienvenidos todos, queridos hermanos. Recibimos en este día, especialmente, la peregrinación de la Escuela Cristóbal Colón, graduación de preescolar a preparatoria. Lo recibimos con todo nuestro cariño, tanto a los maestros como a todos los estudiantes, los alumnos, como a los papás de los alumnos. Y a todos los ponemos en las manos de la Santísima Virgen María de Guadalupe, para que ella los bendiga abundantemente en este día, y especialmente en esta Santa Eucaristía. Sean bienvenidos, queridos peregrinos de la Escuela Cristóbal Colón. Pedimos por todos los presentes en esta Santa Misa también, especialmente por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Camino. Vamos a empezar nuestra Eucaristía. Para prepararnos dignamente a celebrar esta Santa Eucaristía, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, Pedro, Santa María siempre dice a los aires y a los santos, y a ustedes, hermanos, que ejercerán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, el Señor, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es el verdadero Dios y fiel, y guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien cariñoso a que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Padre, sino al Padre, sino al Padre, sino al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una palabrita de este santo evangelio tan grande, tan hermoso que el Señor nos ha dado en este día. Primero, Jesús está dando gracias al Padre Celestial, dice Jesús, porque has escondido estas cosas a los sabios imprudentes y las ha revelado a la gente sencilla. Detengámonos un momentito en estas palabras. ¿Qué significa este misterio de Jesús? En el Evangelio de San Mateo, en este capítulo, está hablando Jesús acerca del reino de Dios. Entonces, está hablando del misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios solamente, dice Jesús, se le ha revelado a los sencillos. Jesús, que es el reino de Dios, amados hermanos, porque debemos trabajar por el reino de Dios toda la vida. Para eso estamos en la vida, para eso estamos en el mundo, para eso se nos dio la vida, para trabajar por el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios es la salvación que Cristo nuestro Señor nos trajo por mandato del Padre Celestial. Es la salvación de Jesús para este mundo, para nosotros y para el mundo. Es muy difícil entender esto, muchos la recibirán, otros no la recibirán, dice Jesús, lo dijo alguna vez. Y precisamente, si nos fijamos en el Evangelio de hoy, enseguida explica un poquito una de las notas difíciles de entender. Que los hombres no, pues los sabios no han entendido, en cambio los humildes sí lo han entendido, dice Jesús. Jesús, el Padre ha puesto en mis manos todas las cosas. Es muy profunda esta verdad de Jesús. Todo está en las manos de Jesús. El cosmos, los mundos, los hombres, las naciones, los pensamientos, todo, todo absolutamente, las criaturas, todas, todo está en las manos de Jesús. No lo entienden muchos. Porque, porque es imposible entender esto, que Jesús sea el que dirige todo, que sea el Señor, decían después los apóstoles, es el Señor. El Señor de todo. Para nosotros, amados hermanos, que difícil es entender que Jesús es el Señor. El Señor, de todo, de nuestros pensamientos, de todo, de nuestra vida, de la vida eterna, de este mundo, de los mundos futuros, del pasado, es el Señor. Y convencerlos de que es el Señor, que todas las cosas están en sus manos, en las manos de Jesús. Hay que entender eso. Es difícil para muchos. Las naciones están en las manos de Jesús. Hay otra palabrita allí enseguida, en el Santo Evangelio de hoy, que también es muy difícil entender. Dice Jesús, Y solo el Padre conoce al Hijo. Y solo el Hijo conoce al Padre, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera revelar. Ahí está hablando de un misterio enorme, de Jesús, que es también Dios, les está diciendo, pues a los que nos están oyendo. No se está diciendo a nosotros. Entonces, Jesús es Dios, Jesús es Hijo a Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el que vino a perdonarnos. Hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, es la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo que Él vino a hacer es perdonarnos de nuestros pecados. Eso es muy importante que lo entendamos. El Padre conoce al Hijo, y el Hijo conoce al Padre. Y también conoce al Padre y al Hijo, aquellos a quienes Jesús se los quiera revelar. Ojalá entremos allí. Una de las consecuencias de todo esto, de este conocimiento del Padre y del Hijo, este conocimiento que sólo a los pequeños se les da, viene algo que no entendemos nunca y que nos cuesta muchísimo trabajo a todos. Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Jesús, es la consecuencia de si creemos en Jesús, si creemos en el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad. Allí es donde nuestra voluntad se atora, nuestra voluntad se hace para atrás y decimos, yo tengo que hacer mi voluntad. Y tenemos razón en cierto modo, somos libres. Pero el misterio, precisamente, que sólo los sencillos entienden, es que si tú haces tu voluntad, te vas a equivocar. Y después vas a llorar, tus amables frutos que vienen de esa voluntad. Aprende a hacer la voluntad de Jesús. ¿Cómo? Eso se aprende pidiéndole a Jesús, consultando a Jesús, conociendo a Jesús. Se aprende. En este momento, ¿cuál es la voluntad de Jesús para mí? Pídele o pregúntale a Jesús en tu oración, en tu modo de, en tu meditación o lo que tú quieras, pregúntale. Y sigue, aprende a seguir esa voluntad. Y entonces, no te vas a equivocar, porque eso es lo más seguro. La voluntad del Señor. Se desprende de allí. Pasando ya por último a la otra palabrita del Santo Evangelio de este día. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cansados y agobiados por la carga, que yo os aliviaré y yo seré vuestro descanso. Esa palabrita la dice hoy también Jesús, en su fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué andamos a veces muy trabajados, muy acelerados, muy llenos de estrés, que decimos ahora, anda estresado, anda enfermo de tanta angustia? ¿Por qué, amados hermanos, el mundo anda tan angustiado, tan enfermo? Y nosotros también muchas veces. Porque Jesús es el descanso, dice aquí, yo soy, seré el descanso. ¿Qué consiste ese descanso, que Jesús sea el descanso? Hay dos vidas que tenemos que aceptar en nosotros. Una vida es la vida natural, que todos tenemos, que defendemos, que cuidamos. Vamos a ver al médico, nos alimentamos, siempre nos están diciendo, cuide su salud, cuide su salud. Esa es una vida importante para nosotros. Pero hay otra vida que Jesús nos vino a enseñar, y es la vida de la gracia. Esas dos vidas se exigen de la una a la otra dentro de nosotros mismos. Cuando no están, sufren, sufren la vida de tenemos. Entonces, es necesario, decía Jesús, que ustedes reciban la vida de Dios, acepten la vida de Dios. ¿Cómo viene esa vida de Dios, esa vida de la gracia que necesitamos para estar en descanso? Porque Jesús es el descanso, dice el Evangelio. Que esas dos vidas estén viviendo en ti. Pues entonces, es seguir a Jesús. Buscar el perdón del pecado, el único enemigo que hay en contra de esa vida, pues es el pecado que dice Jesús. Yo vine para perdonarles los pecados, y los dejó sus santos sacramentos y su iglesia. Busca el perdón. Tienes que buscar la vida de la gracia, porque la vida natural, o la vida física, podemos así decirlo, te está pidiendo la vida de la gracia, porque no puede vivir sin la gracia. Se exigen mutuamente. Ese es un misterio que a veces no nos gusta pensar, y nos dedicamos solo a una vida, teniendo un río de gracia junto a nosotros que no aprovechamos, amados hermanos. En este día del cerrado corazón de Jesús, pensemos un poquito lo que nos dice Jesús en este pedacito del Evangelio. Primero, que tenemos que ser sencillos para cantar a Dios, y segundo, que tenemos que aprender a descansar en el Señor. Como dice Jesús, hallaréis descanso en nuestra vida, pidiendo a mí que la Virgen Santísima nos bendiga en este día y sea nuestra maestra en esta palabra del Señor. Y felicidades nuevamente al Colegio Cristóbal Bloch que está con nosotros. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer la oración. Decimos el credo porque es una fiesta muy grande. Creo en un solo Dios. Amén. 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 de Jesús en medio de los hombres. Oremos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que dóciles a la palabra de Dios sepan escuchar el Evangelio y tengan la sabiduría necesaria para poder dirigir honestamente al país. Oremos al Señor. Por nuestras familias y amigos, para que siempre sean refugio y compañía en nuestras vidas. Oremos al Señor. Por nuestra institución, por sus directores, profesores, empleados y estudiantes, para que el Espíritu Santo les guíe y fortalezca en su labor. Oremos al Señor. Por todos los graduados que hoy estamos reunidos, para que el Señor nos ayude a encontrar claras y firmes opciones de estudio y podamos realizarlas en un clima de paz. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Tномas son religiosas. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias! Levantémos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdades cortes y necesarias, el resto de mis salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido de donde habrían de brotar los agravientos de la iglesia para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por esto con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Dios del universo, Dios del universo. Santo, Dios del universo. Santo, Dios del universo. 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 No. Amén. 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 Oremos, Signori e Padre Nuestro, che este Sangramento di Amor, nos haga ardeer en el santo afecto, de modo que ha traído siempre hacia tu Hijo. Sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea su fuerza. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.